La verdad que cuando uno ve los resultados de la encuesta Enseñar, una encuesta que se le hace a estudiantes de institutos de formación docente, o sea, futuros maestros, termina de entender un poco toda la situación. Vamos a repasar rápidamente estos resultados, la encuesta que hace el propio Ministerio de Educación para saber a dónde estamos parados. 12.000 estudiantes de 23 provincias, una muestra más que importante para conocer qué pasa con quienes hoy estudian Magisterio. El 40% estuvo por debajo del promedio de lectura, escritura y criterio pedagógico. El 40%. Las mayores dificultades se dieron en la comprensión de textos y quizás uno entiende por qué los chicos también tienen esta dificultad, ¿no? Lectura. El 40% de los futuros docentes tienen un dominio insuficiente de la lectura. Además, se evaluó qué pasa en casa, ¿no?, con la familia. El 57% de los estudiantes tienen madres que no terminaron la secundaria. Otro de los datos que arrojó este trabajo dice que hay un 20% de los estudiantes encuestados que están en el promedio, que están bien. Un 40% que están superior al promedio, y es un buen dato, pero la misma cantidad que está por debajo del promedio. Reitero, son los futuros docentes de la Argentina.